Música Grupo número uno, Octagon, hijo del espectro, el solitario junior, Alev Vigen, rey de reyes. Por el bando técnico, actual campeón nacional de peso medio, luchadorazo, Spectro Junior. Su padre escribió memorables páginas en el toreo de cuatro caminos. Llega la escena, también vestido de oro, luchadorazo, el hijo del solitario. Señoras y señores, en la otra esquina, con las uñas que cortan el acero, aquí está Alev Vigen. A continuación presentamos el actual rey de reyes. Él es la figura, el internacional Octagon. ¡Gol! Y como se va a venir, para esta batalla, el internacional, el número uno, Pepe Pepe Trombinaza. Sí señoras y señores, quiero informarles que estamos iniciando este torneo importantísimo. El primer grupo está conformado, como ya lo presentó Arturo Vea. ¡Eva! Bueno, pues aquí estamos. Aquí no hay rudos ni técnicos. Aquí hay un solo ganador. Actual campeón de rey de reyes, Octagon. Ya también lo fue el African Lover. Esta es la tercera versión. Tercera edición, exactamente. La edición es correcta. Alebrije, que hace su debut en estas lides. De rey de reyes, contra el Espectro Junior, que también es la primera ocasión que se presenta en el torneo Rey de Reyes. Bueno, pues por lo pronto vamos a ver, el Espectro Junior es un luchador de muchísima experiencia. Así que son tres nuevos para el Rey de Reyes, ¿verdad? El único que ya tiene la experiencia y además es el actual campeón. Es Octagon, así es, ¿verdad, Jesús? Y el Ico del Solitario, otro debutante. O sea, que Octagon la lleva contra tres que nunca habían estado en estas lides. Exactamente, en este torneo, mi querido Jesús, se ve, la verdad, bastante difícil para los jóvenes. Pero hay que considerar que el Espectro Junior es un luchador que cuidado, ¿eh? Tiene muchas tablas, de mucha experiencia y él sabe lo que está haciendo en la plataforma. Latin Lover, que ya fue ganador de este torneo también, está en el grupo tres, que más adelante veremos aquí mismo en Televisa Deportes. Así que no le cambie. Quédese con nosotros porque vamos a disfrutar de reportajes y además de las noticias y la mejor lucha libre profesional. Correcto, aquí estamos pendientes de todo lo que ocurre. Vean lo que está haciendo ahora el Espectro Junior, espaldas planas para Lebrigen. Sabía usted, por ejemplo, gracias a quienes hacen las estadísticas, para acabarnos de quitar con las edades, el perro Aguayo nació el 28 de enero del año de 1946. Bueno, pues ahí está. En el rancho de la Virgen, municipio de Nochistlán, estado de Zacatecas. Fíjate nada más, entonces, ¿cuántos años tiene? Saquen sus cuentas, saquen los dedos de las manos y si quieren, de los pies. 55 años, mi querido Jesús, muchas gracias. 57, 3, 53, muchas gracias, mi querido. Más dos que ya llevaba. Y dos que ya llevaba y tres que no le presta porque el cuatro nunca le paga. Y sigue en la batalla, bien, bien, el hijo del solitario. Empieza a ser de la suya, hijo del solitario, para enfrentar a Octagon. Octagon, hace su berrinche, el hijo del solitario, se lastima finalmente, pero él va a lo suyo. Él va a tratar de desequilibrar a Octagon. Va por la velocidad de Octagon, como si fuera un novato. Luchándole de tú a tú, dándole la oportunidad a la Jarocha. La Jarocha espectacular. Se vuelve a multiplicar a Octagon. Y la vuelve, la vuelve a repetir. Se repite la dosis. Qué bien, qué bien Octagon. Y también el hijo del solitario tiene que abandonar el cuadrilátero de esta forma, mi querido Jesús, porque no hay mañana. Exactamente, ya hay que guardar fuerzas porque viene una siguiente etapa donde estarán solamente cuatro vencedores de estos cuatro grupos. 16 luchadores en total para este torneo. Lo quiere enganchar, lo quiere enganchar, no se deja. Pero ya se lo vimos antes al Alebrije. Desde ahí toma el impulso necesario. Y entonces jala y proyecta con tijeras voladoras al Espectro Jr. Alebrije Show. El Alebrije Show. Contra las cuerdas, ahí tiene el Espectro. Le iba a clavar las unas, pero mejor las patadas. Muy bien, Alebrije, por eso eres el amigo de todos los niños. Caray, anda bravo, eh, el Alebrije. Claro, anda muy motivado. Vamos, mire nada más cómo le pide la patada al cráneo. La unidad número tres del ingeniero Samuel Ramírez y su profesional equipo está en esta batalla de Rey de Reyes. Dos, tres, está afuera el primero en bailar las calmadas. Es nada más y nada menos que el hijo del solitario. Lo manda con anestesia. Octagon. No lo puede creer, vamos a la repetición. Bastante bien, cómo lo pone, ¿no? A plenitud de espaldas planas, aquí no hay ni vuelta de hoja. Sabemos, pues imagínense, si no va a querer seguir en la batalla y se tiene que ir. Se tiene que ir el hijo del solitario. Lo rindió bien, eh. Ante un atestado toreo de cuatro caminos. Vean nada más este súper público entregado. Uf, lo más cerca que se puede al Distrito Federal, ¿verdad? Juegadito exactamente al Distrito Federal. Te cruzas la calle y es distrito ya. Y es distrito, pero vamos. Ya hay uno que bailó las calmadas. Vamos a ver, porque el alebrije anda motivado. Está el espectro que no quiere ser menos. ¡Ah, qué caray! Viene nada más. El alebrije tiene que emplear sus recursos. Va a volar, va a volar y al centro del corazón, partiéndole el alma. ¡Ah, qué bien, qué bien alebrije! Puede ser fulminante la forma de proyectarse entre segunda y tercera cuerda. La repetición nos demuestra que el vuelo es exacto. El horizontal con todo, contando Don Pepe Tropicazas. Ya se levanta, se incorpora alebrije, pero también Espectro Junior. Nada para nadie. El público guarda silencio, viviendo la batalla con mucho respeto, Jesús. Exactamente. El primer eliminado es el hijo del solitario. Alebrije todavía está luchando para quedarse en esta siembra tan importante. Solo uno de este grupo de cuatro pasará a la fase final. Alebrije está metiendo todo, todo su empeño, todas sus ganas, toda su juventud. Y mucha gente de la arena de Planepanta. ¡Bien, mi espectro! ¡No! ¡Sí, sí! Perdóname, nada más hubo dos segundos. ¡Tres! ¡Fuera! 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 ¡Fueran dos! ¡Fuera! Bueno, ¿y qué? Se equivocó, don Pepe. No, no se equivocó, lo hizo bien, contó tres. Contró tres, ¿eh? No, alcanzó a romper el contacto con Rosano. Con todo respeto, se ha dicho Andresena por llevarte la punta. No, está bien, yo así lo vi, ¿no? Solamente dos segundos, pero bueno. Es que hasta ahí te sale. ¡Buena! ¡Venga! ¡Venga Octagon y el espectro! ¡Eso está parejo! Aquí tendrá que sacar la casta Octagon. Defendiendo su campeonato, Raí de Reyes, que es lo que va a intentar. ¡Se lo lleva perfectamente! ¡Espaldas planas! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡Pero nadie hace lo claro porque es castigo! ¡Y bien! ¡Bien! ¡Octagon! ¡Octagon! ¡Repite! ¡Repite como hace un año! El primer paso ya lo dio Jesús. Y en primera fila su esposa y sus hijas. ¡Octagon! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! Pues mira, reconoce el espectro Junior. Vamos a ver cómo se rindió. Vamos a ver. Estamos seguros que fueron los tres, pero vamos a ver el brazo. Uno. Hay dos. Sí cuenta tres. Dos. No ha levantado la espalda. ¡Mira! ¡Tres! Ahí está. Nunca la levanta. ¡No la levanta! ¡Es correcto! ¡No la levanta! ¡Estoy bien! ¿Estoy bien Arturo? No, estás bien torcido. Estás bien miope. ¡Dame el empate aunque sea! No, no, mira. No por nada, pero la repetición que nos envía el jefe de jefes, don Raúl Villarreal, no deja lugar a dudas. Terminó. Grupo 1 ganó Octagon.